¡Hola a todos! Soy Lyra y hoy estamos en una nueva parte de la guía de Pokémon Blanco 2. Bueno, habíamos pasado... habíamos estado explorando por aquí Ciudad Mayólica y nos habían dicho que la líder del gimnasio está aquí, la montaña rusa deslumbrante, antigua ubicación del gimnasio Mayólica. Así que vamos a ver si realmente está aquí. Hola. Primero tendrás que montarte en un vagón de la montaña rusa. A continuación deberás llegar a las plataformas. Estas serán tus puntos de apoyo. Allí tendrás que pisar los interruptores y cambiar la ruta. En ocasiones tendrás que derrotar al entrenador que va en el vagón para poder montarte en él. Y así hasta llegar al final. Pues nada, igual que... exactamente igual que en Pokémon Blanco y Negro 1, ¿vale? Que había estos... esta montaña rusa. Este es el antiguo gimnasio, ¿vale? Se supone que... no hay... bueno... Era por probar, pero sí, obviamente este no es el vagón correcto. El vagón correcto es este, corre. Esta es la ubicación del antiguo gimnasio. Ahora se supone que el gimnasio está en otra parte, pero la líder se supone que está aquí. Así que vamos allá. P. Pues nada, este no lucha. ¡Corre, que lo pillas! A ver, ¿tú lucharás conmigo? Lucha, lucha, lucha. Pero bueno. Nada, nadie lucha conmigo. Sniff, Sniff. Por Everallon. Alguien va a luchar conmigo, ¿en serio? Hola, ¿dónde está el vagón? Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay algún vagón por ahí? Gracias. ¡Ahora, por fin! ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la sensación de montarte en la montaña rusa? He mejorado mi velocidad en la montaña rusa. Ya verás ya, no vas a saber ni por dónde te vienen los golpes. Bueno, ¿eh? Menos lobos. Pequeñajo. Menos lobos. Ni yo bien, Borja. Un brisle. Bueno. A ver, vamos a seguir con Eevee a ver si evoluciona de una buena vez. Que la verdad es que tengo bastantes ganas de que evolucione. Uy, qué rápido eres. Me Eevee es más rápido. ¡Uy! Me gusta, me gusta que me paralice. Sí, porque así luego le doy un porcelado y le aumentará más la felicidad. ¡Hala! ¡Don rápido! Sí, ha sido muy rápido. Muy rápido en caer derrotado. Ha, 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 ha sido como una montaña rusa. ¡Ey! Me he vuelto tartamudo y lerdo de repente. Tu estilo de lucha ha sido sublime. ¡Hala! Pues muy bien. Bueno, aquí no llevo el zaori, pues porque obviamente en el gimnasio no va a haber. A ver. ¿Dónde están los porcelados aquí? ¡No! Porcelados. Toma un heladito, Eevee. ¡Ah! Se me ha ido el vagón. Bueno. ¡Venga! ¡Jos, sí que tarda este vagón! Los he visto más rápidos, ¿eh? No, en serio. Me voy de aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ni! Una montaña rusa. ¡Mira la bajada! ¡Uh! Manos arriba. Venga, venga, en fin, dejémonos de tonterías. Lira ha cambiado la trayectoria del vagón y el vagón le ha vacilado, porque el vagón venía hacia aquí y se ha ido. ¡Muy bien! ¿Dónde estás, vagóncito? Anda, mira, trae una niña adentro. El recorrido de esta montaña rusa está a punto de llegar a su final. Yo me encuentro entre los privilegiados a los que Camila ha entrenado. Y no pienso ponerte las cosas fáciles. Como si yo te las fuera a regalar. ¿No te fastidia la niña? Damisela Keorgia, o como se pronuncia eso. ¡Oh, Fluffy! Fluffy me gusta menos, porque tiene... O sea, me gusta el Pokémon, pero tiene electricidad estática y me da bastante por saco. Mira, mira, sí, corajacín. ¿Veis cómo? Es que estaba clarísimo. Venga, Eevee. Sí, 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 vete a la defensa especial que te estoy pegando por aquí, sí. ¡Hala! Fuera de mi vista. Venga, Fluffy. No puede ser, me has arrebatado la victoria. Pues sí, sí, puede ser, te he arrebatado la victoria. Ha sido todo un honor haber podido luchar con alguien con una fuerza tan arrebatadora como la tuya. Vale, tía. A ver. Otro porcelado. Y vamos a ver si tenemos un agua fresca o alguna porquería de esas. Pues no. Va, pues tener una super poción. Uy, que Eevee más malcriado estoy haciendo. A ver, que venga el vagón. Que venga el vagón. Que venga el vagón. Hola, vagóncito. Bien. Wow, tirabuzón. Y aquí tenemos a la líder del gimnasio. Hola. ¿No estarás buscando a la líder del gimnasio por casualidad? No, esto no es, creo. Pues ya es mala suerte porque acaba de salir justo ahora rumbo al gimnasio. Por haber llegado hasta aquí te voy a dar un pequeño obsequio. Toma. Bueno, pues por lo menos nos dan un antiparalizar y hemos luchado un par de combates. A la líder del gimnasio le encanta sentir en sus carnes la emoción de la montaña rusa y dejarse llevar. Pues bien por ella. Bueno, pues nada. Hemos tenido un agradable viaje en la montaña rusa de Ciudad Mayólica. Para buscar a una líder del gimnasio que no está. Pero bueno. Vamos para allá. Se supone que ya está en el gimnasio, en el verdadero. Así que nos vamos para aquí. Y este es el nuevo gimnasio de Ciudad Mayólica. Aquí lo tenemos. Una belleza deslumbrante. Pues vamos aquí. Oh yeah. Bueno, te voy a dar una cosa. Sí, un agua fresca, como siempre. Ala. Sí, más que nada porque es volador. Aquí viene una modelo ya. Te doy la bienvenida al gimnasio de Ciudad Mayólica. Está a punto de empezar un espectáculo con combates Pokémon deslumbrantes. En pleno desfile de moda. Pues ala. Mirad cuánto público, ¿eh? La gente se pasa el tiempo aquí, ¿o qué? Modelo Tesla. A ver, ¿qué tal nos va? Oh, banchetos, ¿eh? Al 27 nada menos. Como mi Eevee. Sí, sí, tira pantalla luz que ahora te pego por especial. Amiguito. A ver si te sirve con un ataque rápido y así no me tocas. Te sirvió. Vale, Fluffy. Oh, qué rollo, que de Fluffy's. Qué rollo de Fluffy's. Venga. Uy, si es que además le quito súper poco. Desde arriba le quitaría más, pero es que me hiero y no me apetece. Ale, a Cascala. Miii. Eevee super 28, a ver si evoluciona de una vez. Y el desfile comienza. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que ya ha terminado? Pues sí, chica. Ya ha terminado contigo. Eevee. ¡Jolín, Eevee! ¡Ay, mira, mira cómo desfila! Vamos para allá. ¡Otra más! Venga, sí, muy mona. ¿Qué clase de belleza tesoras? ¡Sorpréndeme! La belleza de destrozarte en muy poco tiempo. Esa belleza tesoro. Modelo Faradia. Madre mía, vaya nombre. Miii. Bueno, pues seguimos con los Fluffy's. Es por Agodón. Oh, encima me bajas la velocidad, desgraciado. Hola, voltio. Y te jodes. Oh, y yo también me jodo. Nos jodemos los dos. Venga, fiel, fiel. Vamos a cambiar. Y vamos a enviar a... A Magnemite. Porque tanto Breviary como TheWodt son débiles en los movimientos de tipo eléctrico. Y nos pueden dar por saco. Y de todas maneras, Britzley puede tener... Nitrocarga o no sé cómo se llama en español. Un ataque de tipo fuego, vamos. Y este tampoco es que... Bueno, pues con bombas sónicas nos tendremos que vencer. Lo que pasa es que este ataque, pues ya veis que ya no es tan eficaz como antes. Golpe crítico, me cago en 10. Sus golpes críticos, eh. Veis este ataque. Ese tipo fuego y con eso nos puede hacer bastante daño a Magnemite. Y encima se sube la velocidad. Bien, y encima fallo. Me cago en la leche. Bueno, pues me va a debilitar a Magnemite. Y tendré que sacar a Ivy a rematar. Me cago en... ¡Hala! Crítico y todo. Que no sé si me mataba, si no. En fin. A ver, ahora se ha subido la velocidad por dos. O sea que va a ser más rápido ya que todo nuestro equipo. Vamos a sacar a Ivy. Vamos a tirar un ataque rápido. Estaba claro que iba a estar paralizado. No me debilites. Y matamos. Vale. Fuerza y hermosura. Me has dejado prendada. Gracias, gracias. Y esa se va. A ver, vamos a... A recuperar al... Al Ivy. Vamos a darle otro porcelado. Si es que es cuando yo compraba porcelado, será por algo. Y a pesar de eso, voy a ir al centro Pokémon. Bueno, va, nos la jugamos. Nos la jugamos, venga. Sin Magnemite. Podemos con todo, hombre. Ay, sí. Mira, venga. El espectáculo está a punto de concluir. Pero yo me encargaré de comprobar si te mereces compartir escenario con la maravillosa Camila. Tú no te mereces compartir escenario con la maravillosa Lira. Vale. Modelo Amperia. Modelo Amperia. Dios mío, qué nombre. Seréis muy guapas. Pero los nombres dejan bastante que desear, ¿eh? A ver, Ivy. Antojo. Bueno, Bricele también es bastante rápido. Vale. Vale, y ahora ataca rápido y fuera. Venga. A ver si ahora sube. Me refiero a un espeo. Encanto. A ver, Encanto baja... Le reduce bastante el ataque. Pues, ¿qué queréis que os diga? Le voy a quitar... Bueno, na. Na, venga. Sin... A lo bestia. No quiero... Quiero conservar movimientos atajados. Que no quiero aprender Encanto, pesado. Si eres encantador, Ivy. No hace falta que aprendas Encanto. Vale. Seguimos. Yo no entiendo por qué los LKits hacen pantalla luz si les estoy pegando por físico. Pero vale. A vuestra bola. A tomar vientos de aquí. Venga. Estaba claro. ¿No lo teníais claro? Pues yo sí. Yo lo tenía clarísimo. Menuda fuerza. ¡Qué belleza! Creo que podríais compartir escenario con Camila. De hecho, voy a hacerlo. Creo que podríais evolucionar. Vivi. Bueno. Y como ahora ya va Camila. Mirad, aquí está. ¡Oh! La superestrella Camila. Que brilla con luz propia. Sí, sí, sí. Tu público te adora. Ya verás. ¡Oh! ¡Qué miedo! Me voy. No. Solo me voy al centro Pokémon. Porque para este sí que necesitaré a... A Magnemite en plenas fuerzas. Así que voy a ir al centro Pokémon y... Y volveremos ahora... A buscar... O sea, retar a Camila. Vamos para allá. Está un poco lejos el centro Pokémon en esta ciudad. Normalmente el gimnasio siempre está un poco cerca del centro Pokémon. Pero no es... No es este el caso. A ver, mira. Tenemos aquí al de las insignias. No, le podría haber dado objetos a Ivy. Bueno. No le da por evolucionar, eh. Al señorito. ¿Será que te trato mal? ¿No te fastidia? Que lo tengo malcriado. A ver. ¿Qué me da este hoy? Plinio. Sed insaciable. Sí, claro. Todo el rato bebiendo... Estás estudiando todo el rato refrescos y cosas a los Pokémon. A ver. Volvemos para allá. Vamos. Que vamos a por Camila. Vale. Ahí está el de la Noria de ayer. Pero no voy a volver a subir con el a la Noria. Que era muy insoso. No me dio conversación. ¡Wow! Mirad. Yo también soy super fascio. ¿Qué pasa? Vale. Ahora vamos a guardar. Ya sabéis que siempre guardo antes de los líderes. Por si acaso. Venga. Tendría que haber entrenado un poco al Scraff... Al Scraffy. O sea, al Scraggy. Bueno, chicos. Vamos a hacer una cosa antes de enfrentarnos a la líder en realidad. ¿Vale? Porque esta líder nos va a dar bastantes problemas. ¿Por qué? Pues porque es de tipo eléctrico. Y al ser de tipo eléctrico... Pues sí, a Magnemite no lo hace mucho. Pero no importa porque está bajo nivel. Ahí vipsé. Pero de Wotibraviary, que son nuestros Pokémon entrenados, sufren muchísimo. Así que voy a hacer un corte. ¿Vale? Y voy a... Y voy a entrenar yo un poquito por aquí. Con los de las... Con los de los... Ahí, ya lo diré. Con los de los estadios y eso que os enseñé ayer. Para entrenar un poquito. Y cuando... Cuando esté un poquito más entrenada, volveré aquí y me enfrentaré a Camila. ¿De acuerdo? Bueno, ya estamos aquí. He estado subiendo unos cuantos niveles y ya veréis. Sí, ya tenemos a Espeon y a Magneton. Los dos han evolucionado al nivel 30. Bueno, ya sabéis que Espeon evoluciona por felicidad. Pero justo ha coincidido que evolucionaron los dos al 30. Y yo creo que ahora sí que ya estamos listos para enfrentarnos a Camila. Así que vamos allá. Enhorabuena. Has llegado al escenario principal. Mi querido equipo Pokémon o el tuyo. ¿Cuál brilla con luz propia? Ahora lo sabremos. Pues ahora lo sabremos. A ver. Esperemos que sea el mío. A ver, a ver. Aquí tenemos a Camila. Nos manda un emolga para empezar. Vale. Qué bonito. Bueno. Ya veréis. Le he enseñado a Ecoboth a Espeon. Cuando era Eevee todavía. ¿Por qué? Pues porque es un ataque que va por especial. Y vamos a pegar siempre mejor que por físico. Somos más rápidos que el emolga. Cosa que ya es bastante interesante. Uf. Lo que pasa es que ahora tienen persecución. Y eso nos va a doler. Pero bueno. No pasa nada. ¡Qué porte! ¡Qué gallardía! ¡Brilláis más que las estrellas! Ecoboth, cada vez que la utilizas, aumenta su potencia. O sea que ahora deberíamos matarlo. Muy bien. Vale. No quiero cambiar de Pokémon. Mientras podamos aguantar con Espeon, vamos a aguantar con Espeon. Por esto. Porque cada vez que pego, mi ataque se vuelve más fuerte. ¿Veis? El Zebstrika. Este es el mayor problema. Este es muy fuerte. No pasa nada. Esto lo supero. No puedo defraudar a mis admiradores. Yo tampoco. Me está viendo mucha gente. Vale, Camila. No me fastidies. Nada. Todo va bien con el ataque Ecoboth. Qué cheto que es mi Espeon. Si lo sé, solo entreno a Espeon. Bueno. Hemos ganado a la líder Camila solamente con Espeon. Me has dejado muerta. Se me va a salir del corazón. Muerta te quedas. Muertita te quedas. Camila. Jo. ¿Será posible? Has superado mis expectativas. Eres aún más fascinante de lo que pensaba. Mira, me proyectan a la pantalla de detrás. Hola, mamá. Salgo a la tele. Casi me embarga la emoción y todo con ese estilo de lucha tan cautivador. Toma, para ti. Bien. Tenemos una nueva medalla. Bueno, pues ya. Con esto ya van cuatro. Ya tenemos la mitad de las medallas. La medalla Voltio. Con la medalla Voltio ya tienes cuatro medallas. No me digas, Camila. Todos los Pokémon de nivel 50 o inferior te obedecerán sin rechistar, aunque sean fruto de un intercambio. Además, te entrego mi movimiento preferido. Úsalo tú también. Voltio Cambio. A mí también me gusta muchísimo este movimiento, Camila. Gracias. Después de atacar con Voltio Cambio, quien lo usa cambia rápidamente su puesto con un Pokémon que no está combatiendo. Sin embargo, cuando no haya más Pokémon, se quedará donde está. Bueno, pues hemos vencido a Camila. Lo primero que voy a hacer es enseñarle Voltio Cambio a Magnemite. Porque ya veréis, es un movimiento muy... Es un movimiento muy útil, ¿vale? Ecoboth. El gran movimiento que le he enseñado a... Bueno. Magnetón es apto. Y le vamos a quitar Impact Trueno porque Bomba Sónica todavía puede ser más útil, sobre todo para... Para... Para capturar Pokémon. Aunque realmente... En fin. Pero bueno. De momento se lo dejo. A ver. Nos vamos de aquí. Uh, Camila, ¿qué pasa? Espera. Acompáñanos, por favor. A ver. Mira. ¡Qué estilazo! ¡Ay, que me da algo! ¡Ay, es que me da! ¡Bravo! ¡Viva Lira! ¡Qué portento! ¡Wow, cómo mola! Firmo autógrafos en mi camerino. Gracias, gracias. El halo resplandeciente de todo entrenador. Tú que te esfuerzas en aumentar su esplendor deberías ser capaz de llegar hasta la liga Pokémon si lograras reunir todas las medallas. El halo que emanaríais tu equipo Pokémon y tú sería realmente cegador. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí hoy, después de haber vencido a Camila. Eh, mañana seguiremos con Pokémon Blanco 2. Espero que os haya gustado. Dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!